¿Por qué vienen tan contentos los moradores? ¿De cuánto vienen del canto vienen a estar los? ¿Por qué vienen de ver el fruto de sus jugores? ¿Por qué las estimaciones ya van a dar a los dos? ¿Por qué las estimaciones ya van a dar a los dos? ¿Por qué vienen tan contentos los moradores?